hola mi familia acá estamos de vuelta con otro vídeo más espero se estén disfrutando los vídeos familia y antes de empezar a hacer el próximo vídeo quiero darles las gracias a todos ustedes muchísimas gracias de todo corazón hay unos mensajes en el primer vídeo que me llenan de emoción y me llenan de alegría creo que entró una persona sin más no estoy una señora comentar como que yo tenía envidia de lo que hacía carlos pero abajo de esta persona que comentó hay otra señora donde la señora creo que estaba en el canal de carlos y con el tiempo se ha dado cuenta las cosas como son muchas gracias de verdad se los agradezco y sé que con el tiempo todo lo que venimos hablando los canales y los suscriptores de este canal y de otros canales que se dan cuenta cómo es la realidad de lo que todos vemos pero que la mayoría que sigue los canales están vendados tengo la fe en dios que algún día se les caerá la venda y se darán cuenta estas clases de canales como son pero antes también que siga con el siguiente vídeo alguien me dijo que quería ver este gatito casi siempre me preguntan por este gatito el otro día alguien me lo pidió este lo traje de guatemala guatemala aquí está el gatito ok espero que lo hayan visto este cuando yo leí el comentario yo dije cuál gatito cuál gatito pero pensé que era sofí en el primer vídeo yo tengo a sofía cargando pero es este gatito me recordé que es este gatito y entonces pues ahí está el otro día alguien me lo pidió yo ese lo traje de guatemala hay allá un lugar que se llama como es que se llama este lugar ya no me recuerdo pero lo traje de guatemala el gato ok bueno mi familia déjenme decirles que le vamos a hablar un poquito de la de la tóxica no de mí que tenía días de no hablar con ella y es que hay dos cosas que voy a hablar de ella en una tengo días de estar viendo esto y las personas me están diciendo que hable del embarazo de de la noemi que porque me estoy tardando en hablar del embarazo pero vean familia yo también veo el vídeo honestamente les digo a ustedes que yo veo me entro a ver cuando alguien me dice por favor flori habla del embarazo de noemi y yo vengo y empiezo a buscar lo del embarazo espérense que voy a hablarles de esto pero primero voy a hablar de este otro tema y finalizando el vídeo les dejo para que vean qué pienso de esto bueno familia como muchos se habrán dado cuenta él a chiqui tiene con juan un niño verdad y han andado en estos días hablando del bautizo del niño y pues creo que le habían hablado a la noemi para que fuera la madrina del bautizo pero salió un vídeo donde dicen que ella no puede y si efectivamente no puede porque en lo que es la iglesia católica te piden que o seas soltera o seas casada y si eres soltera no tienes que tener niños entonces aquí no puede ella no califica para ser la madrina del niño de de la señora chiqui entonces déjenme decirles que le hablaron al cachia y a la mujer de él y creo que los padrinos van a ser ellos por si no lo sabían ellos van a ser los padrinos del hijo de la chiqui y de juan de juan no juan camané y masco chicle bailo tengo chicas de montón no algo así pero no ellos van a ser los padrinos creo que muchas personas no se han dado cuenta porque el vídeo lo subieron por ahí en un canal y ellos van a ser los padrinos de el niño de la chiqui así es que vamos a estar esperando todos a ver cómo va a ir vestida esta gente dónde lo hicieron qué hubo de comida cómo va a ser la fiesta total vamos a estar todos pendientes de qué es lo que va a suceder pero sí creo que la chiqui estaba muy contenta y feliz que le fueron a hablar a la noemi y ella iba había dicho que sí pero ya les dije que en las reglas de las iglesias católicas vienen siendo así y yo a veces me pongo a pensar verdad que nosotros cuando nuestros niños están pequeños y son católicos los vamos a bautizar es lo primero casi que hacemos cuando los niños se los padres son católicos y rápido uno va y bautiza sus hijos pero en este caso creo que le doy la razón a mi mi hijo porque mi hijo dice que él no va a bautizar sus niños porque ellos tienen hasta que tengan 18 años ellos van a decidir qué quieren ser si católicos o qué clase de religión o creer solamente en dios pero sin religión verdad muchas veces cuando las personas no bautizamos los hijos luego empiezan a decir que si no están bautizados es malo porque el cachudo y empiezan a hablar cosas pero yo más pienso que si los niños están con dios estos son mitos nada más son cosas de los de nuestros ancestros que igual en guatemala hasta que te bautizan te dan un nombre en cambio acá desde que nace el bebé ya se tiene que saber el nombre y prender el nombre y la hora de nacimiento de los babies y acá nadie te está apurando nadie te está diciendo a ver bautízalos porque la mayoría dicen que si no se bautizan se pueden morir y no se van con dios pero es que esto nadie lo sabe esto nada más solo es un decir nadie puede decir o es como nosotros nadie sabemos quién ni cuántos nos vamos a ir con el cachudo y cuántos vamos a ir con dios verdad creo que esto nadie lo sabe nadie lo puede decir es lo que yo pienso no sé yo respeto todo lo que demás personas hablen pero en este caso déjenme decirles que pues es problema de ellos ellos sabrán a quienes les dan sus hijos al que los bauticen yo en mi criterio les quiero decir que yo mis hijos tuvieron padrina del bautizo pero es como que si nunca tuvieron nunca existieron en la vida de ellos nadie de mis tres hijos nadie estuvo pendiente de mis hijos entonces es como que no existen y para mí pues simplemente no tienen padrinos ellos decidirán que quieren ser si siguen eh religiones o simplemente creen en dios como mi hija que cree en dios pero no creen religiones bueno familia déjenme decirles que vamos a seguir en el tema que estábamos pues déjenme decirles a todos ustedes que vamos a hablar al respecto del embarazo de de esta señora no en mí simplemente esta señora no está embarazada creo que lo que tiene nada más es que se engordó se ve que nada más está eh con una ropa se le ve yo tengo capturas de una de 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 cómo se mira pero honestamente yo lo que miro no es embarazo sino que lo que miro es comida verdad no sé si voy a fallar si después va a salir que si está embarazada pero la verdad yo no creo porque ya se hubiera escuchado que ella eh tiene a alguien con ella eh está con alguien viviendo no sé yo no he escuchado eso simplemente no le veo embarazo lo único que veo ahí son pues tacos comida gordura no miro embarazo porque si no se imaginan yo tengo un embarazo de muchos años espero que les haya quedado claro lo que les digo que ahí no hay embarazo familia ya les aclaré todo esto si más adelante se ve otra cosa pues será que lo tuvo bien escondido pero ahí cero embarazo chao familia los espero en el próximo chao chao